Bueno, estamos aquí en la jornada institucional unificada del 20 de abril debatiendo la reforma educativa. Contamos en el día de hoy con un panel muy interesante, con la compañera Sandra Juárez, el compañero Marcelo Ríos y después vamos a ir a las comisiones a debatir los principales aspectos de la reforma pero también los temas que nos están atravesando hoy en día como es el problema del acceso al trabajo, como las resoluciones que se han aplicado en el último tiempo han cambiado nuestras condiciones laborales y cómo nos organizamos porque estamos planteando que es imposible que haya un cambio de plan masivo en las escuelas neuquinas sin que eso afecte a las condiciones laborales. Y por el otro lado también queremos debatir las cuestiones pedagógicas. Nos importa mucho que en la defensa de la escuela pública esté planteado la importancia del conocimiento. Rechazamos la idea de que la escuela sea un solo un espacio de contención. La escuela tiene esos dos objetivos, un espacio de contención, un espacio de aprendizaje y los dos deben ser valorados iguales porque queremos defender la escuela pública donde van los hijos de los trabajadores para que tengan las iguales oportunidades de acceso al trabajo, iguales oportunidades de acceso a la universidad. Por eso hoy toda la docencia neuquina con una jornada que explota de gente masiva nos encontramos debatiendo y veremos también cuáles son las acciones que vamos a tomar de aquí en adelante para frenar este avance. Bueno, hubo un boicot tremendo del gobierno y de la conducción que junto con el gobierno impulsan las mesas curriculares amenazando a los compañeros diciendo que no iba a servir la constancia, diciendo que para qué iban a venir a escuchar a alguien de Río Negro si esto no tiene nada que ver con Río Negro. Y sin embargo y a pesar del boicot enorme que se sufrió por parte del MPN con secretarios llamando a los compañeros para que vayan a las escuelas, los docentes de Neuquén una vez más dijeron vamos a luchar y vinieron porque ya el hecho de estar aquí presente en esta jornada es una acción de lucha contra la reforma educativa. Gracias. Gracias. Gracias.